Desde el Ministerio de Educación, contribuimos a la mejora de las condiciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos para el aprendizaje de todas las instituciones de educación superior pedagógica pública, a través de la gestión de inversiones diversas. Este gobierno viene ejecutando más de 40 millones de soles que en convenio con los gobiernos regionales ha permitido ejecutar dos proyectos integrales en los institutos Pedro Monge de Junín y Benigno Ayala de Ayacucho, así como la protección externa de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Tarapoto de San Martín. En este mes de marzo publicaremos en el portal web del Ministerio de Educación los resultados de la evaluación de las solicitudes de diversas regiones del país para la implementación de inversiones de acuerdo a la norma técnica número 052-2024 que establece las condiciones que deberán cumplirse. Este año estamos iniciando la elaboración de los expedientes técnicos para la construcción integral de tres institutos de educación superior pedagógica en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno, cuyo financiamiento alcanzará más de 127 millones de soles. En el marco de las competencias compartidas, quiero resaltar el compromiso de los gobiernos regionales que se han sumado al esfuerzo de mejorar la infraestructura de sus instituciones educativas pedagógicas, contando actualmente con 12 proyectos en ejecución y 6 proyectos con expedientes técnicos que están ya en proceso de elaboración, por un monto de 350 millones de soles aproximadamente. Todas estas intervenciones benefician a la educación en su labor de fortalecer la formación de más de 40 mil futuros maestros. Por ello, estamos seguros que más gobiernos regionales seguirán apostando por la educación superior pedagógica y sumando a la apuesta que tenemos como Ministerio de Educación y como país por una educación de calidad. Ministerio de Educación, Conpunche Perú, Gobierno del Perú.